muy bienvenido todo el mundo a un nuevo dd show y en este caso uno muy particular todos los días digo lo mismo porque están pasando cosas en la nba en la agencia libre y ayer se dio un mega trade horas después de que habíamos grabado el vídeo anterior así que aquí estamos como corresponde un día más tarde para analizar todos los vericuetos de la llegada de rudy gobert y la partida de leandro volmar o que es lo que nosotros más nos interesa a y uta jazz arranco saludando a mi compañero mi amigo iván nahuel maglio y vos cómo estás todo bien qué haces nico cómo estás vos primero primero te quiero preguntarte cómo estás vos después voy yo porque siempre le hace el resto y es verdad y nadie me pregunta pero es mi vida estoy muy bien tengo muchas ganas de hablar de esto y vos cómo estás bien la verdad que muy bien con un poco enojado con el trade ahora lo vamos a desarrollar vos lo sabes muy bien ayer lo estuvimos hablando en el grupo y creo que fui el más efusivo y el más hater de este trade así que dale para adelante tranquilo si tal cual cuando explotó el trade y vos explotó al mismo tiempo estaba sacado así que vamos a ver ahora todo lo que lo que tiene para decir ahora que ya lo maceraste un poquito más vamos a conocerlo primero al trade que te parece para que todos estén al tanto de cómo es este este retorno histórico que recibe y uta jazz que fuerza lo querían tradear pero por esta oferta ya directamente lo entregaron con un moño a wolves rudy gobert y nada más y su experiencia y su espalda al uta jazz pasan malik bisley patrick beverly jared vanderbilt leandro volmaro walker kessler que fue el pick de primera ronda de este año cuatro picks sin tres que son sin restricciones que son todos de minnesota y uno protegido top 5 que es recién en 2029 insólito estar hablando de 2029 además un pick swap esto que está tan de moda que es la posibilidad de cambiar que tiene yuta por el que más le guste puede elegir el de yuta o elegir el de minnesota en determinado año vamos primero a lo más importante que es lo de gobert no somos argentinos ahora vamos a estar hablando de volmaro pero lo primero es entra gobert a minnesota y hay dos aristas para analizar la económica y la de juego arrancá por la que vos quieras y voy y ya le metemos no bueno te voy a dejarla de juego porque me parece que que la otra la económica o la de contratos o la de formulación de la franquicia si así lo querés decir la estructura me parece que la más importante y la que me parece más negativa para para minnesota porque no voy a ser hater de gobert en cuanto a lo que le puede dar a minnesota sobre todo en la en lo deportivo pero sí quiero aclarar una cosa gobert llega a minnesota a cambio de muchos jugadores que está bien ninguno es de los más importantes minnesota no se deshace ni de russell ni de anthony edwards ni de cat que son sus tres jugadores más importantes y suma una estrella de la nga tres veces defensor del año pero cede mucho a cambio en cuanto al futuro a mi parecer está cediendo el andro volmaro que si bien no tuvo muchos minutos es un proyecto que por lo que nosotros sabíamos a minnesota le interesaba y fue pick de primera ronda en el año 2020 está cediendo walker kessler perdón que fue pick de primera ronda esta temporada y otros cuatro picks de primera ronda más un swap todo eso propio no es que está cediendo picks de primera ronda que recibiste en tres de otro equipo si no son tus propios picks entonces de acá los próximos cinco años minnesota prácticamente no va a tener picks altos salvo que trae de por ejemplo a de angelo raza el otro equipo y reciba picks para recomponer un poco su futuro eso por un lado y por el por el otro lado me parece que hay algo muy importante que ya es más detallista y lo hablamos nosotros ayer y que es algo que fue un punto de discusión en el grupo por lo menos o antes de grabar que con esto minnesota obtiene dos contratos máximos que son el de carl anthony towns que acaba de extender su contrato por 224 millones de dólares y el de rudy goberto con y cada equipo puede tener solamente dos contratos máximos en su plantel esto quiere decir que por lo menos hasta que anthony edwards firme su extensión máxima no va a haber problemas pero esa extensión máxima minnesota se la tienen que empezar a ofrecer a anthony edwards la próxima agencia libre o sea el año que viene y el otro año o sea en 2024 ya no lo podés tener los tres a uno te tienen que sacar de encima entonces esto es un proyecto a mediano plazo si queremos considerar dos años mediano plazo si para mí tim connelly el general manager de los wolves el ex general manager de denver tiene un plan de no tengo dudas porque a un mes de haber entrado la franquicia no va a hipotecar el futuro sin tener algún tipo de plan por ejemplo empezar por traidear a di angelo russell a cambio de algún retorno interesante para la franquicia y también me parece digo que me parece que está haciendo una apuesta bastante fuerte en el sentido de que en lo económico vas a quedar atado como decís vos cuando cuando todos tengan su contrato máximo después también estás haciendo una una apuesta fuerte en traer a un jugador que no te da garantías tampoco de ganar no es como que rudy gobert es un eterno jugador de primera ronda de playoffs y si bien podemos ir caso por caso le tocó enfrentar un par de veces al peor emparejamiento posible que es uta perdón houston en su momento correcto todos los equipos le pudieron hacer plan a ayuda a los clippers oklahoma todos le hicieron plan y en definitiva todos terminaron ganándole de alguna manera si no recuerdo mal dalas también pero no lo jugaban bajo y eso hacía que 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 bueno ganaba que se les complique desde la deportiva la verdad que es una apuesta tremenda la que está haciendo minnesota y lo que bueno obviamente apenas surgió el trade todavía no sabíamos los detalles y lo primero que dije fue vanderbilt está afuera y es lo que más me duele del del trade porque todavía tenía dos años por 4.5 millones vanderbilt candidato a la ganga del año ese contrato por el tipo de jugador que es y después leandro volmaro que a mí me hace pensar que este trade está incompleto porque digo esto porque me parece que volmaro no era un deal breaker en este en este trade yo no creo que uta haya dicho no si no me vas a volmaro yo no hago este trade porque con todo lo que estaba recibiendo a cambio me parece que acá volmaro y quizás kessler están de más entonces eso me hace pensar que puede haber un tercero en discordia que todavía no conozcamos el trade no es oficial aún y que uta no sea el destino final de volmaro o de alguno de los otros jugadores te repaso los contratos de los otros jugadores para que más o menos se entienda lo que está haciendo uta que es hacer la gran brooklyn en su momento oklahoma todos los equipos que empiezan a reconstruir en base a picks boston malik bisley tiene dos años por 15 millones cada uno con team option en el segundo beverly expira este año 1 por 13 van derville 2 por 4.5 y volmaro tiene 3 por más o menos de promedio 3.7 millones con team option de los últimos dos porque está en el contrato de rookie y walker kessler el pivot de oburn el ex compañero de javari smith jr tiene también el contrato de la rookie scale 2.6 millones con team option al toque a mí me parece que la apuesta en lo económico es máxima pero si querés pasemos a la del juego que también es máxima tenemos dos jugadores que dentro del vestuario han tenido problemas en sus respectivos equipos dos dos casi tóxicos que van a jugar juntos y vos sí además a ver es verdad que ahora se está como revitalizando esto de las twin towers vos bien dijiste en algún momento que hay buenos ejemplos de twin towers en la historia de la nba la última que es el otro juego pero creo que la última a ver el ejemplo allen mobley es un ejemplo que nos puede llegar a servir para decir bueno puede llegar a funcionar lo que pasa que en este caso a mí me da la sensación de que correr a carl anthony towns al puesto de 4 va a ser una flaqueza muy grande en defensa si bien es verdad que ruby gobert te puede suplir esa esa flaqueza de carl anthony towns tampoco gobert va a poder hacer va a poder suplir la 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 flaqueza defensiva de de angel russell de anthony edwards y de carl anthony towns no porque digamos a mí no tiene flaqueza defensiva es un buen defensor el tema es que es que carl anthony towns como decís vos como decís vos va a tener que defender el perímetro y carl anthony towns no tiene el movimiento lateral de evan mobley tal cual entonces ahí es donde se va a complicar un poco sí obviamente a la pintura no entra nadie o sea ya está pero eso sin dudas eso sin dudas y perdieron quizás al jugador que lo podías poner de tres ponele y que defendiera algún jugador que sea un poco más movedizo y acá no tenía un tirador que era jared van derville o sea vos con van derville de última lo ponías a van derville de cuatro en defensa acá de defendiendo al tres más abierto el tirador más fijo y con eso un poco pareaba la situación sí además el rey del rebote ofensivo van derville durante toda la temporada le dio muchísimos puntos de segundo de segunda chance a a minnesota que ahora ya no estará y me parece que ni gobert ni towns son esos jugadores que van a romper el tablero en en búsqueda de rebotes ofensivos no tienen esa explosión ahora en ataque a mí me encanta el fit si vos me preguntas en defensa para mí todavía falta el trade de diangelo russell esto eso es lo que no está terminado para mi gusto no podés darte el lujo de defender en el perímetro con diangelo russell y con towns o sea eso ya es demasiado pero me parece que en ataque el gobert es un jugador top para el pick and roll siempre lo fue es un jugador que hace asistencias de cortina que si esa fuera una estadística oficial digamos de contaran como asistencias tendría la misma cantidad de asistencia que chris paul porque donovan mitchell vivió de gobert durante muchos años ahora lo va a hacer anthony edwards que tiene un poder de triple mejor que el de donovan mitchell para mi gusto y carl anthony towns que tira el 39% de su carrera de triples es decir que en un pick and roll entre anthony edwards y gobert abiertos vas a tener atiradores muy buenos a pie firme así que vamos a ver cómo funciona eso pero a mí a priori me gusta el ataque no es que no me gusta si sin dudas y de paso mostramos cuál es el plantel cómo quedar minnesota hasta este momento porque recordemos también sumaron a cal anderson que está bien puede llegar a ser no no es no va a ser un factor obviamente en un equipo competitivo pero te puede aportar su su experiencia y veamos cómo queda un poco esto es lo que a mí me 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 hace un poco de ruido cuando hay tres tan grandes y vos movés tantos jugadores a cambio de uno lo veo un poco despoblado sobre todo el banco de suplentes no porque vos jugás con d'angelo russell anthony edwards tyron prince cada antony towns y rudy gobert quién es por lo pronto hay 10 hay 10 jugadores por lo pronto está bien pero quién es tu sexto hombre jaylen nowell nash reed kyle anderson en este momento kyle anderson no tiene no tiene bancos suplentes nico y eso es a mí lo que más ruido me hace el quinteto inicial va a ser un quinteto competitivo y contendiente obvio pero vos para ser campeón y estás ocho tipos en la rotación no cinco si hay algo que aprendimos en doble doble durante mucho tiempo nos olvidamos cuando empieza la temporada nos olvidamos cuando hay un cambio tan grande plantel esto lleva tiempo para sentarse para para que se entiendan la química del equipo y demás nosotros no cometamos el error que cometimos con boston este año de pretender que de arranque ya funcione todo bien con un entrenador nuevo bueno esto evidentemente va a llevar tiempo es un sistema nuevo es bastante particular además o sea ninguno viene jugando con ningún estilo parecido a esto así que va a llevar un tiempo y me parece que ese tiempo puede ser más de un año o sea no tampoco me parece que sea urgente que tenga que funcionar lo que sí creo que es urgente es aprovechar el contrato de rookie de anthony edwards tenés dos años de ventana para ese es el tema este año puedes trabajarlo puedes desarrollarte puedes terminar de entenderte muchos dirán para qué tan grande el cambio si minnesota el año pasado había demostrado que había crecido no todos sabíamos que le faltaba un plus pero pensábamos que ese plus era traer a la de angelo russell y traer otro estilo de jugador no traer a gobert eso fue lo que nos sorprendió el tema es que no deja de ser un un all-star importante y hubo minnesota es un equipo que cuesta mucho traer jugadores históricamente ha sobrepagado y ha tenido ese tipo de problemas entonces me parece y y también atención al tema de la química del equipo si towns no quiere que traer den a angelo russell no recordemos que son muy amigos tal cual así que si llega a haber algún problemita ahí ya se puede se puede llegar hasta a picar el tema pero vayamos a volmaro ahora antes de pasar antes de pasar perdón nico un detalle que a veces capaz que la gente estas cosas le gustan tim connelly que es el presidente de minnesota si no me equivoco presidente de operaciones presidente operaciones de minnesota fue presidente operaciones de denver y su primera decisión que lo de gobert lo dijiste no no que estaba en denver a no no bueno piqueo el drafteo en 2013 a rudy gobert a mí me parece que minnesota tiene tanto tanta dificultad para conseguir un all-star un defensor del año triple defensor del año que no me parece tan mal lo que sí me parece es que dio demasiado dio demasiado eso sin dudas sobre todo el tema de los picks hasta los hasta los jugadores y dos picks creo que bancábamos todos porque vamos a ser honestos la pérdida salvo el futuro de van derville y nosotros que somos argentinos que tenemos mucha fe puesta en volmaro después me parece que no pierde demasiado no o sea qué sé yo que es leer eduarts no le iba a cambiar la cara siendo pivot lo que sí si tres picks de primera ronda no protegidos ya es un paquete muy grosso además son de minnesota los picks no recuerdo que minnesota puede mejorar pero tranquilamente puede ser décimo claro o sea como que no es que esto te garantice que minnesota va a salir sexto o quinto y el pick va a ser malo claro si esto no llega a funcionar los picks van a ser excelentes y de hecho tienen el 2026 un swap o sea si funciona minnesota o si no funciona va a tener la capacidad de cambiarlo o no cambiarlo y de hecho a ver y utah tampoco esto es otra cosa que aprendimos en doble doble y utah tampoco es que va a ser uso efectivo de cada uno de esos picks y utah ahora tiene seis recibió en 24 horas con trades y demás seis picks de primera ronda seis nuevos que no eran de utah y eso puede llegar a servirle como decís a una reformulación de su plan y además que utah va a tener sus picks de top 5 este año claro este equipo una cosa que me parece que tim tim con él está teniendo en cuenta es que tiene un talento fuera de serie en anthony edwards y me parece que a diferencia de otros equipos como quizás dalas o como quizás no sé memphis me parece que está tratando de rodearlo con lo mejor que puede desde muy chico y no perder su ventana y tampoco hacerlo sentir que no le están dando tanto como para que después se vaya de un mercado chico me parece que eso hay que tenerlo bajo la lupa y es un factor de los más importantes que todavía no habíamos analizado anthony edwards es un mega crack y me parece que están haciendo todo como para que ésta sea su casa su equipo más allá de lo que después pase con towns creo que esta es la primera señal no porque tampoco están haciendo una estrella que sea un base están haciendo una estrella que es un pivot no que se acopla a su a su juego además y además un anthony edwards que ya dio varias muestras de no ser no es que no diga que no es un jugador comprometido sino que me parece que es un jugador con un perfil alto y que yo veo tranquilamente en un año diciendo antes que leen la extensión bueno no yo no arreglo y voy a la agencia libre restringida me parece que es ese estilo de jugadores que como que quieren competir a eso es lo que voy están creando la cultura a la medida de él y ahora sigamos con leandro volmaro que es lo que nos interesa a nosotros leandro volmaro pasa como ficha de cambio a Utah Jazz con su contrato con su contrato de la rookie scale que quiere decir esto que en un año si no funciona volmaro no le gusta a Utah puede darle baja ese contrato tiene team option y demás vamos a ver qué sucede obviamente para eso falta mucho y también vamos a ver qué sucede si termina habiendo un tercer equipo en discordia y leandro cambia de equipo en ese caso haremos otro vídeo pero por lo pronto analicemos cómo es la situación actual cómo es la de Utah un equipo que va a tanquear a lo pavote y que tiene estos jugadores en su plantel esta es la situación del jazz que va a tener un entrenador debutante en hardy que claramente es un entrenador para reconstruir y que decide reconstruir alrededor de donovan mitchell en una decisión que no se les puede achacar pero que para mí durante mucho tiempo va a ser también criticable y sí sí la realidad la realidad es que sí pero miremos que el plantel de alguna forma es el típico plantel como decís vos Nico de un inicio de reconstrucción no como con muchos jugadores de distintas distintas características como una mezcla media rara tenés mucho guardia tenés poco pivota ahora porque a su wiki y kessler claramente no pueden jugar de titulares en 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 Utah Jazz o un equipo que sea entre comillas competitivo claramente no lo es claro una sobrepoblación de guardias que eso me parece que lo que no le termina de convenir a volmar o no porque tener delante a donovan mitchell a conley a clarkson a en el kill alexander walker ya tenés ahí por lo menos las dos posiciones la primera rotación y la segunda rotación ocupadas y además bueno jared battler que es un jugador que piquearon año pasado y no terminó de rendir del todo pero es no deja de ser un no deja de ser un jugador que fueron a buscar en un en un pick medianamente alto creo que fue 16 o algo así justito fuera de la lotería y aparte de la campeona nacional venía con con chapa de baylor bueno sí para aleandro me parece que en definitiva va a ser un año de desarrollo importante a mí me yo es como que quiero que se termine el tiempo del desarrollo no para para leandro es como que lo quiero ver ya entrar en acción porque le veo tanto potencial que uno quiere que que enseguida ya tenga responsabilidades y se olvida de que leandro es joven de que el paso a la nba es bastante duro y que él jugó casi todo el año en la chile que el año pasado tuvo pocos momentos de minutos con el primer equipo y tampoco los pudo aprovechar del todo en la chile que le dieron la manija del equipo en iowa wolves y veremos si acá termina sumando un poco también para el equipo de la gilic de yuta o si termina al revés teniendo minutos de desarrollo en un equipo que está intentando tanquear así que si se queda veremos qué sucede igual para mí este no es el plantel definitivo de yuta con el que va a empezar la temporada obviamente se quedarán con mike conley para esta temporada porque no tiene sentido deshacerse de él eventualmente van a tener que dar algunos de estos picks para sacárselo de encima se habla mucho de que bogdanovic va a salir del equipo así que me parece que ahí va a haber un cambio y van a tener que traer sí o sí algún pivote de experiencia o por lo menos alguno de los genéricos los plamlis los algunos algunos de nosotros los que no son los plamlis hay otros los plamlis y los están los lópez robin lópez ya firmó ayer hay otros hermanos que no me acuerdo ahora lo que sí quiero decir es que hay una realidad y esto lo tenemos que aclarar hoy volmar o jugador de 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 minnesota todavía todavía el trade no se oficializó se oficializa el 9 de julio o sea que queda una semana esto por yo amor por un contrato que no está garantizado no me acuerdo cuál de los perdón de los que el de jubo morgan es el de boston indiana el de boston indiana perdón pero hay un hay hay el trade todavía no se oficializó hay que esperar para para que se termine de confirmar y hay muchas fuentes que dicen que en realidad esto puede ser parte de un trade triple que se está discutiendo que se discutió y que no se sabe si todavía se llegó a o se va a llegar a buen puerto no que era el de la posible llegada de de andre hayton a yutayas y meter a phoenix en el medio con un sign and trade eso es algo que se habló mucho se habló mucho hay muchos rumores tanto de periodistas estadounidenses como también periodistas argentinos que quizás algo de información tienen sobre el ando de bormaro nosotros intentamos averiguar pero no conseguimos ninguna información así que no vamos a andar con humo lo que decimos que son rumores no es que para mí esto esto tendría sentido si si esto desencadena en que diangelo russell termine en yuta también y quizás phoenix de algo a minnesota también porque ahí tendría todo sentido phoenix tiene todos sus picks propios de primera y segunda ronda cada seis años así que así que quizás tendría un poquito más de sentido la entrega de de minnesota imagínate si diangelo russell pasa a yuta a la reconstrucción tendría sentido y phoenix da algo de valor en derrotación a por ejemplo vamos a poner un cameron johnson y algún jugador más a minnesota tendría absoluto sentido así que esperemos a ver qué pasa lo que sí y vos tanto danny age como team con él y entraron con todo a su franquicia tal cual de danny age es algo que quiero reutilizar de brian windhorst que lo dijo ayer en es bien y lo dijo muy bien no lo voy a no lo voy a hacer con esa actuación que hizo él porque me parece sublime pero contó una una un antecedente de danny age cuando él entra en boston lo que decide hacer es de alguna manera reformular el equipo y para reformular el equipo lo primero que hace es cambiar de entrenador no y traer a brad stevens que era un entrenador novato a boston una vez que firma a brad stevens por cinco años o seis años creo que eran seis años a partir de ahí desarma el equipo y hace el trade de cómo se llama de de pierce y garnet a brooklyn nets y desarma lo que en ese momento era el victory de boston entonces como que él utilizó poner a un entrenador que quizás desde su costado de novato no iba a poner tantas trabas para para generar un cambio grande en el equipo bueno ahora es llega a utah saca a queen snyder trae a will hardy un entrenador novato lo firma por cinco años sea como parte de un proyecto largo plazo y le saca a rudy gobert entonces eso me parece interesante en danny age como bueno lo primero que necesito es poner un coach que no se queje y firmarlo por cinco años para tenerlo a largo plazo y que sea parte del proceso si a hardy evidentemente lo tiene bien conceptuado desde boston en cambio brad stevens venía con muchas muchos pergaminos del básquet universitario no claro dos finales en cia nada más ni nada menos dicho esto esto ha sido todo por hoy hay un código qr hay un cbu si les gusta lo que hacemos quieren colaborar con nosotros acá se los dejamos obviamente todo es muy bienvenido y agradecido de corazón muchas gracias ybo por haber estado gracias nico gracias a vos y bueno esperemos a ver qué sucede como el mar o estén atentos a las redes porque además quedan todavía gente libres por firmar nico acordate que haga qué pasa con de anderson que pasa con james garden que bueno aparentemente va a firmar tanto pero guarda y bueno obviamente que a ver qué va a pasar con que vi una ni kairi irving que todavía no se hicieron a vamos a ver qué pasa obviamente el lunes tendremos otro vídeo con lo mejor del fin de semana de la agencia libre esto ha sido todo un abrazo de triple sobre la chicha chau chau y